El amigo, hermano, para un poco, el amigo, que grande, que te ha pasado, me quedo un momento en el bolichito que había venido y un día le inauguración para que no cobran nada, no, por eso, la inauguración fue el tanto pasado, se le había cansado el caballo, se le había cansado el caballo, me parece que es Saracho, me parece que es Saracho, es el mismo, es Forio, es Forio, es Forio, Porio, ya señal, que lindo, me da un tinto, si pudiera ser tinto, te toma leche, una leche, no, me va a sumar un tintito, no, 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 se va a este, le vamos a dar, me estaban diciendo que te había afectado la helada, Si caíste una zanja, mamá, te sacaron engarrotado, pero eso no importa, no es nada, compras palmier y frazada y te envolvés hasta las patas, Y si mi opinión acata y lo que puede seguir tomando y al rato estará sudando y todo con poca plata. Salud, 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 amigo, acá, pero, está lindo esto, está medio grave anda, y esto ahora, este, recién es medio nuevo, ¿no es cierto? Sí, yo, 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 y recién abrimos, y recién abrimos, ¿cómo será cuando cerremos? Ah, me ha olvidado la cartera, no, 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 ya, la verdad, simplemente no voy a poner. Pago yo, pago yo. Está paga brully, paga brully, paga té, té tiene gas, quíen, bien. si nos podrías dejar un poco solo porque tenemos un espectáculo el baño por la puerta de atrás al fondo a la derecha enfilá para acá para la derecha cuida con las cámaras agárralo la mesa que curla que tiene aquí le vamos a poner la cuenta a esa hora esto era lo único que nos faltaba esperen que haya más gente todavía